El cielo se empieza a esconder, la lluvia no ve, de no ver Sola conmigo otra vez, reaciendo que va a suceder Ya va a suceder, ya va a suceder, ya va a suceder La cordura decide volver, frágil como tu parecer Y me empieza a volar, la trato de controlar, pero mis órdenes no alejan Ya va a suceder, ya va a suceder Ahogada en el mar, me das de tu respirar y los dolores ya se acercan Me empiezo en el pensar y se despertan las tormentas Me empiezo a elevar, sin poder regresar, y mis sentidos se desconectan Mi mundo empieza a colapsar, desde que el sol ya me despiertan Música Música Certo